Se más quien eres, conéctate a tu esencia, piensa en el futuro que quieres, actúa con más conciencia, disfruta, más al respirar, elige siempre conservar, reciclar, renovar, reutilizar, desperdiciar, no lo aceptes. Vive con más ligereza, sigue tu naturaleza, un mundo mejor es real, vive lo natural. Vive con más ligereza, sigue tu naturaleza, un mundo mejor es real, vive lo natural. CMPC, vive lo natural.